A veces las agresiones le dieron a su punto de la muerte. Descendemos al Estado, al Gobierno Nacional y Provincial como respondores de la base de las políticas y acciones que atienden estas problemáticas y del incumplimiento de las leyes prácticas existentes que defienden nuestra integridad y derechos. Para que aquello no pase, para desnaturalizar lo que no debe ser natural, para hablar de lo que no se habla, para cuestionarnos y pensarnos a nosotras mismas y a esta sociedad, que debe ser transformada para el lado de la democracia y la justicia es que nos reunimos en esta nueva Comisión de Mujeres contra la Violencia de Género que hoy se conforma. Las chicas vamos a empezar a organizarnos para desvendernos a nosotras mismas. ¡Alerta, alerta que camina! ¡La marcha de las putas por América Latina! La violencia contra las mujeres se ejerce todo el tiempo. Somos violadas un poquito cada día, de muchas maneras. Cuando la maestra le dice a las niñas, esa pollera está muy corta, más luego no te quejes si los varones te tocan el culo. ¿Verdad? No te quejes si te dicen algo, te hacen algo, tú te lo buscaste, tu pollera está muy corta, tu escote está muy bajo, tu actitud es muy floja, eres una puta. Bueno, estamos marchando contra la violencia sexual en todas sus formas. Quedan desde el acoso callejero hasta el femicidio. En estas distintas formas de violencia sexual se suele utilizar como excusa, como justificativo la palabra injusta, criminalizándonos, culpabilizándonos de la agresión. En lugar de víctimas pasamos a ser culpables de la agresión. Esta marcha se inició en Canadá en enero a raíz de las declaraciones de un policía especialista en prevención de violencia de género, de crímenes sexuales. Que dijo que se evitarían muchísimas violaciones si las mujeres no se vistieran como putas. En función de eso, bueno, justamente las mujeres tomaron el estigma, se vivieron como putas y salieron a decir que aunque fuéramos putas, tenemos derecho a decir que no. Y cuando decimos que no, es no. Y no ninguna otra cosa. En cualquier circunstancia. Y esta marcha fue corriendo a lo largo de todo el continente, todo el mundo, se hizo hasta en Nueva Delhi. Y aquí en Misiones la tomamos en un momento muy particular, que tiene que ver con el embarazo por violación de una niña de 14 años, a la cual se forzó a continuar con ese embarazo, a seguir adelante con esa tortuidad sobre su propio cuerpo. ¿Cómo si no discutimos esto en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amantes, con nuestros esposos, con nuestros novios, con nuestros policías, con nuestros jueces, con nuestros médicos, con nuestros maestros? ¿Con quién no vamos a discutir? Si todos ellos ejercen sobre nosotras violencia. Y nosotras vivimos con esa violencia cada día hasta que no nos damos más cuenta. Nos parece que ese es el pan nuestro de cada día. Y nos lo merecemos por no sé qué manzana que nos hemos comido no sé dónde. La marcha fue convocada en contra de la violencia de género. Nosotros adherimos con la oposición por el aborto legal, seguro y gratuito, porque sabemos que los abortos se realizan efectivamente en el número de las organizaciones sociales. Manejamos 700.000 abortos por año que se realizan en condiciones clandestinas. Por lo tanto, por lo tanto, tenemos miles y miles de mujeres muertas cada día porque se realizan en condiciones totalmente antihigiénicas, sin ningún control de nada. Entonces creemos que es urgente que se trate una ley de aborto porque realmente están muriendo las mujeres, pero acompañada a la educación sexual y a la anticoncepción gratuita porque el aborto sabemos que es la última instancia de mujeres que están desesperadas así que tampoco es que todos aborten, sino que primero la educación sexual, después la anticoncepción gratuita y cuando fallan esos dos, bueno, que la mujer tenga el derecho a decidir si quiere ser madre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sean felices! ¡Vamos! ¡Sean libres! ¡Hagan lo que quieras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agradezcan por haber nacido! ¡Vamos! ¡Hagan lo que quieran! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La quiero ver! ¡Sean libres! ¡Las quiero ver con ustedes! ¡Gracias! ¡Sí es sí, no es no! ¡Sí o no decido yo! Es una vergüenza la actitud que han tenido hasta aquí, por ejemplo, los legisladores con temas tan importantes como el aborto y es muy importante también que empecemos a, desde nuestros lugares, plantear las voces distintas, las voces diversas, porque acá no hay dos bandos, acá no hay dos opiniones, acá hay mucha gente que sufre y que tiene sus derechos biocutados y me preguntan a mí si yo estoy en contra o a favor del aborto. Lo que yo pienso del aborto es mi problema personal, nadie me va a obligar a hacer lo que yo no quiero hacer, pero yo no le puedo imponer a otra mujer lo que yo creo, ¿sí? Creo que ella tiene derecho a sentir que es soberana de sus decisiones y cómo vive su vida y cómo la arriesga también. La solución es compartir con otras mujeres, sentimientos, broncas, indignaciones y por un momento de estar juntas y reconocernos a nosotras mismas y a nuestros problemas en ese mundo de la femenidad que existe. Faltó la decisión de más personas, pero bueno, es un comienzo de muchas marchas más, de muchas protestas y bueno, somos pioneras para abrir el paso, para que las mujeres denuncien, para que el pueblo hable y para que nadie se caiga contra toda forma de violencia de género. Y esta fue la marcha por nuestros derechos, porque entiendan que no es no y que sí es sí, un poco desafiando también a una ciudad que estaba ahí, pero que no entendía, que avanzábamos así con la extrañeza, pero además para ir instagrando que esto es un tema en el que tenemos que ocuparlo y hablar. Está bueno esto, que así que ponga sobre la mesa o sobre la calle cosas que parece que... para que se van a discutir, digamos. Sin clientes no hay tratas. Y cuando hacemos trabajo de investigación, los clientes, lamentablemente, son aquellos hipócritas que a veces dicen no al aborto. Entonces, sin clientes no hay trata. Por eso, afirmo lo primero. Vimos muchas mujeres, vimos varones también, varones muy valientes que se sumaron a la propuesta de la convocatoria. Y es tan importante poder hablar de esto y poder comprometernos con el pedido de basta de violencia, basta de justificar a la violencia, que es un problema de todos y todas, que tenemos que estar comprometidos todos. Y que fue la primera vez y acá estamos, somos muchas y vamos a seguir sumando. Y lo importante es que hacer algo también, que nos guste a nosotras, que nos sintamos libres. Haciendo esto también somos libres, somos felices y eso es lo importante. Desde ella salió juntándonos y dijimos, bueno, se hace en diferentes lugares, ¿por qué no en posadas? Y bueno, uno puso un aporte, otro puso otro aporte. Nos vamos a tomar algo. Y difundieron todos los lugares, en todos los medios de posadas y darle énfasis. Y bueno, salió y se ve que somos más que una, que somos muchas las que queremos este cambio, queremos que haya una sociedad más justa y más igualitaria. Y se trata aportando y contribuyendo, participando, siendo ciudadanas y pidiendo que las leyes se respetan. Como empezamos a ver de que hay diferentes temas que se habla mucho pero no se hace, decidimos crear a partir de inquietudes la Comisión de Mujeres en Contra de la Violencia de Género. Para hacer intervenciones en la sociedad de todo tipo, para hacer de contenedores, para contener a aquellas víctimas de todo tipo de violencia, tanto mujeres como hombres, niños y niñas, adolescentes, quien lo necesite. Y crear conciencia y empezar a hacer algo, dejar de hablar tanto. Y que empecemos a actuar porque si no nos movemos, si no nos manifestamos y no decimos realmente que esto está pasando, que hoy le pasó a mi vecina, pero mañana puedo ser yo. No voy a esperar que sea yo, que sea mi mamá, que sea mi hermana o mi hija. Es algo por todas las mujeres y por todos los niños, por toda la sociedad. Si no nos damos cuenta que peleando juntos salimos adelante y bueno, supongo que acá se armó un lindo grupo y demostramos que somos unos cuantos los que pensamos igual.